Hola chicas, bienvenidas a este mini vlog que les tenía el día de hoy, solamente quería saludarlas, estoy un poquito afónica Ustedes saben, me desvelé y fuimos a Sur Carolina, viajamos, no le pudimos grabar nada porque la verdad que fue Bueno, queríamos realmente disfrutar con la familia, con los amigos y por eso no quise grabar mucho, la verdad no quise grabar Y nos quedamos en un hotelito y apenas llegamos hoy, mi esposo está durmiendo, yo ahorita me quedé con el niño aquí a distraerlo un ratito para que descansara Pero si, solamente quería desearles una feliz navidad a todas, aquí en Estados Unidos hoy es el día de navidad Así que quería mandarles un saludito a todas ustedes, muchas gracias por todo Y como ven, ahorita voy a estar aquí con mi niño, destapando un regalito que le tenía, que me llegó a tiempo Así que vamos a hacer eso, armar lo que llegó Y bienvenidas mis chicas y un saludito a todas ustedes y espero que se la pasen bonito el día de hoy o ayer Yo ayer fue mi día, muchas gracias por todo y como les digo ando desvelada un poquito y un poquito afónica Así que se me cuidan chicas y vamos a leer este mini vlog del día de hoy Aquí con mis niños y aquí anda mi chiquilín, ya aquí Ok mis chicas, saluditos Cierra los ojos, te has cerrado tus ojitos Ok, vamos a agarrar un regalo aquí Merry Christmas Te lo voy a entregar así para que lo destapen más fácil Agárralo, agárralo Thank you mamá Thank you mamá A ver Él está destapando su regalo Que mami le dio A ver Estápelo Ludo papi ¿Ves por dónde lo quise envolver? No le dio tiempo a mami a envolverlo Está duro, ¿verdad? Rompelo recio Recio A ver, ¿cómo grita? ¿Cómo grita? ¿Cómo grita? ¿Cómo grita? Wow ¿Qué es papayito? Muy bien mi amor A ver ¿Qué cosa es? Ay mi amor ¿Qué cosa es? Dinosaurio Sácalo pues Ahí está Y gracias mamá Y gracias mami Gracias mami Thank you mamá A ver Saca uno Uno por uno Sácalos todos Oh my god ¿Ya no hay nada en la caja? ¿Ya no hay nada en la caja? Abriendo su regalo que quería querer Estaba esperando su regalo ¿Te gusta papi? Es una casita de dinosaurios Ábrelo ese Sí, ahorita Primero abre este Míralo Ábrelo este Este ábrelo Este Mira No, no Despacito papi Mira Uy Miren la gritadera Que se tiene este chavaquito Mira papá ¿Qué es esto? Ahorita lo vamos a armar A ver si lo puedo armar yo papi Mira Mira pues el dinosaurio aquí Lo vamos a armar Mira Qué bonito Es una casita de dinosaurios Chicas Miren Ay Este niño quería este Lo bueno que me llegó a tiempo Lo encargué en la página de Ebay Me costó súper Bueno, no tan barato Estaba como a 30 dólares Con todo el envío Pero es una casita Y ahorita la vamos a armar Ahí están todas las piezas Así Está abriendo El primer regalito El niño Y es la casita Ahorita la vamos a armar Como les digo Ay papi ¿Te gusta? Papi Mira Está armándolo Yeee ¿Tú puedes o no puedes? ¿Te ayuda mami? ¿No te quiere decir que te ayude mami? Él quería una casita así Para jugar mi hijito Así que se la encargué En Ebay Ahí está esa cajita Me costó como 30 dólares Por todo Y me llegó bien bien rápido Chicas Antes de abrir Los regalos para Navidad Así que pues Ya estamos aquí en casa Nosotros acabamos de llegar De viaje Pero ya estamos aquí en casita Y apenas está abriendo Los regalitos El niño Y eso chicas Feliz Navidad Feliz Navidad a todas Yeee De la chica Yeee Si mi amor Si ahorita la vamos a armar A ver si A ver si puedo Porque son muchas piezas Y mi esposo está durmiendo Y mi esposo está durmiendo Porque acabamos de llegar Chicas De sur Carolina Miren aquí está El maestro A ver si podemos A ver si podemos Papá A ver si podemos Tenemos que poder ¿Verdad? ¿Verdad? Yo no 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 La casita de aquí Está bien grande, chicas Miren esto, yo pensé que estaba más chiquito Creo que valieron la pena Los 30 dólares Miren qué bonita Ay papi, se va a ver bien bonita tu casita Y nada más nos falta papi lo de arriba Estas dos, mira arriba Y ya va a estar lista, qué bonita Me gustó mucho, miren la estamos armando Con mi chiquillo Papi, espérame, espérame, ya terminamos A ver pues, ya terminamos de grabar De poner todo Espérate papá Ya está lista Este es la Mira papá, ya esta es la pieza Ahora vamos a poner esto Aquí Y se va a ver bien bonita Mira la puerta está a este lado A ver Bien La casca de dinosaurio Está bien grande Está grande papá Déjame ver dónde está la puerta Porque no la yo La colita A ver No le llamo forma Vamos a ver si va aquí Esto es lo del frente Esto es lo del atrás Vamos a ver cómo va Por el frente Miren el regalo de Navidad de Keiren Porque ya tiene su carro policía Que costó más caro Pero este se lo quisimos regalar también Qué bonita Miren Aquí él quería una casita Papi despacito Mi amor Está bien grande Miren se las recomiendo en Ebay 30 dólares Está grande Yo pensé que estaba más chiquita Papi está grande papá Ven Ven acá Papi Me gustó mucho Miren el diseño A él le gustan mucho los dinosaurios Estoy viendo si le voy a decorar su cuarto de dinosaurio Hola Dile hola a la chica Ven para acá ¿Qué quieren? ¿Te gustó? Mira mi amor Despacio papi Ya te alocaste Mira ven acá Ven acá Dile ¿Gustan las chicas? ¿Te gustó? ¿Te gusta? Caja La casa Caja Dile casa papi ¿Cómo se dice? Casa Miren el dinosaurio Qué bonito Miren Qué hermoso Miren de este lado Tiene otro dinosaurio Está súper grande Muy grande En otro lado Las he visto más pequeñas Y casi por el mismo precio Y la verdad que está genial Me gustó muchísimo Ay ¿Dónde está querido? En la casa del dinosaurio Mira qué bonito mi amor Miren el techo Ya quedó bien armadito Mira papi Dinosaurio Aquí vamos a meter todos los juguetes Aquí Aquí puedes poner todos tus juguetes Ok ¿O te vas a dormir aquí con tu almohadita? No ¿Sí? No Miren qué bonito Hasta yo entro aquí Miren hasta yo entro aquí Miren mi amor Miren todos los dinosaurios Que anda Keren Tiene muchos dinosaurios A él le gustan los dinosaurios Ahí anda guardado un montón Pero está súper grande Yo se las recomiendo Para sus niños Que les gustan estas casitas Está súper bonita chicas Y la pude armar Él me ayudó a armarla Como vieron Y le gustó mucho su regalito a mi hijo Su papá le regaló este año Su carro policía Ahí lo tenemos Y gracias a Dios chicas Ya Y este era el último regalito Que le queríamos dar Porque ya le hemos dado muchos Espero les haya gustado Y quise compartir con ustedes Su alegría de mi niño Con su casita Se me cuida Nosotros un poquito cansaditos Porque Viajamos al sur Ahorita para navidad Y apenas hoy Regresamos chicas Así que Nos vemos Y feliz navidad para todas Bye We wish you a merry christmas And a happy new year We wish you a merry christmas And a happy new year Hola mamuchillo Que hermosa Casita que me quieren David ¿Dónde está? Ahí está ¿Dónde? Ahí está ¿Te gusta por mí? ¿Sí? Mi amorcito bello ¿Te gusta mucho? ¿Mucho? ¿Mucho? ¿Sí mi amor? ¿Ok? ¿Sí papacita? Ajá Sí Esos palitos No los voy a quitar Porque si no Se te cae tu casa ¿Ok? Bueno Feliz navidad Papacito ¿Sí? Y viajó ¿Verdad? ¿Que fuiste a ver a tus primos? ¿Sí? ¿Fuiste a ver a tus primos? Ok chicas Bueno Yo las dejo Porque vamos a descansar un poquito del viaje De hecho miren Ahí tenemos la maleta Y tenemos un poquito de regazón todo aquí Porque Pues como muchas saben Ya nos vamos a mudar A la casita Y estamos empacando Pero lo vamos a hacer con calma La mudanza Así que muchas gracias a todas las que Me han mandado mensajitos Y me han mandado sus felicitaciones Muchísimas gracias Y pues sí chicas Tenemos todo ahorita Patas para arriba Porque Nos vamos a mudar Ahorita voy a sacar Mi Arbolito de navidad ya Yo creo que una semana más No Unos 4 o 5 días más Lo voy a sacar Y a guardarlo Porque Ya estamos empacando Para poder mudarnos A la casita A nuestro nuevo hogar Muchísimas gracias Por todo Y espero se la hayan pasado Bien Esta noche buena Esta navidad Y se me cuidan Ok Bye Bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!